Bueno, yo veo un debate muy importante porque tiene que ver ni más ni menos que con la implementación de los acuerdos. Y aquí se han resaltado los logros del proceso de paz. Básicamente el hecho de que se haya llegado al cese de hostilidades, que la guerrilla esté hoy en un proceso de transformación a una organización civil que se esté produciendo la dejación de armas. Pero también hay graves problemas. Por ejemplo, los recursos para la implementación no se ven por ninguna parte. Hay graves problemas de cumplimiento por parte del gobierno, el asesinato de los líderes sociales, la persistencia de grupos armados en el territorio, puesto que no hay una ocupación territorial a través no solamente de las fuerzas militares, sino también de toda la institucionalidad estatal, para que pueda suplirse lo que antes era el conflicto armado, hoy por una institucionalidad democrática.